Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Everardo de Jesús Pacheco Antonio, jefe de carrera de la licenciatura en informática. En este momento te voy a compartir información acerca de nuestra carrera. Nuestro objetivo es formar licenciados en informática, líderes, analíticos, críticos, creativos y emprendedores, con una sólida preparación científica, tecnológica y humanista, con la capacidad y habilidad para analizar, desarrollar e implementar sistemas de información, así como para administrar óptimamente los recursos informáticos de una empresa o institución, para contribuir a mejorar su funcionamiento, colaborando activamente para dar respuesta a la problemática y necesidades que se detecten en materia de informática, actuando como agentes de cambio para el desarrollo de la región, del estado y por consecuencia de nuestro país. Nuestro plan de estudios está dividido en cinco ejes rectores que vas a cursar a lo largo de diez semestres. El primer eje refiere al hardware, donde encontrarás materias como electrónica, arquitectura de computadoras, sistemas operativos. El segundo eje es el software, donde encontrarás materias como diseño estructurado de algoritmos, programación estructurada, estructura de datos, paradigmas de programación, tecnologías web y tecnologías de información. Por otra parte tenemos el eje de tratamiento de la información, donde tendremos materias como base de datos 1, base de datos 2, base de datos distribuidas, ingeniería de software. Otro eje muy importante son las matemáticas, que te ayudarán a tener esa lógica para resolver problemas y en este eje encontramos materias como matemáticas 1, matemáticas 2, enfocadas al área de cálculo integral y diferencial. También tendremos materias como lógica matemática, matemáticas discretas, métodos numéricos, estadística e investigación de operaciones. Y finalmente el eje de entorno social, donde tendremos materias como historia del pensamiento filosófico, administración, teoría general de sistemas, derecho y legislación informática, función informática, etc. El aspirante a estudiar la licenciatura en informática es deseable que reúna las siguientes características. Gusto por las computadoras y todo lo que involucran, conocimientos básicos de computación y matemáticas, capacidad de razonamiento lógico principalmente para la solución de problemas, afinidad por el trabajo en equipo y facilidad de palabra, creatividad y capacidad de innovación y una actitud emprendedora y de aprendizaje continuo. El perfil de egreso de un licenciado en informática es capaz de diseñar estrategias dentro de una organización para detectar y satisfacer necesidades organizacionales relativas al uso y empleo de la información a través de la creación, administración y mantenimiento de los servicios y sistemas de tratamiento de información. Selecciona y utiliza de manera óptima las herramientas computacionales actuales y emergentes. Está capacitado para diseñar e instalar redes de cómputo, así como para administrar los recursos computacionales para la transmisión y proceso de datos distribuidos de manera eficiente. Observa y fomenta el cumplimiento de las disposiciones de carácter legal relacionadas con la función informática. Realiza y participa en proyectos de investigación científica y tecnológica. Actúa como agente de cambio al ser capaz de descubrir oportunidades de negocio que eleven el nivel de vida de la región, del Estado y del país. Se desempeña profesionalmente con ética, manteniendo una actitud de aprendizaje continuo y afrontando los retos. Cuenta con la capacidad de realizar estudios de posgrado en instituciones nacionales o extranjeras, en áreas de ingeniería de software, tecnologías de la información y comunicación, sistemas de información, inteligencia artificial, matemáticas aplicadas, administración de negocios u otras áreas afines. Algunas de las fortalezas que tenemos en la licenciatura en informática que te ayudarán a cumplir el perfil de egreso es que el 100% de la planta docente cuenta con estudios de posgrado. Esto quiere decir que todos los profesores cuentan con al menos una maestría y la mayoría cuenta con un doctorado. Desde diciembre del 2011, la licenciatura en informática es reconocida como un programa de buena calidad al habersele otorgado el nivel 1 por los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior. Se cuenta con el Centro de Tecnologías de la Información, que está equipado con tecnología de punta para que los alumnos puedan realizar las prácticas acorde a su plan de estudios. El licenciado en informática puede desempeñarse en diversas áreas del sector público o privado, donde podrá desempeñar una gran variedad de actividades y funciones, entre las cuales se pueden destacar en unidades de informática del sector público o privado, apoyando con el desarrollo de software que contribuye con el logro de los objetivos de la organización, seleccionando y administrando los recursos informáticos, y humanos en una organización con eficiencia, eficacia, productividad y calidad, realizando estudios de factibilidad operativa, técnica y económica para proyectos informáticos, llevando a cabo diseño, instalación y administración de redes de cómputo en organizaciones donde se requiera controlar, administrar y compartir la información entre diversas áreas. También se puede desempeñar en empresas de desarrollo de software, desarrollando proyectos de software de acuerdo a estándares de calidad definidos, integrando conocimientos de programación, ingeniería de software, multimedia, comunicaciones para la creación de sistemas informáticos en ambientes de red y distribuidos. También puede trabajar de forma independiente, brindando servicios de consultoría profesional y soporte técnico, generando nuevas fuentes de empleo en áreas relacionadas con la informática. También trabaja en instituciones educativas, impartiendo clases a nivel medio superior y superior, y desarrollando proyectos de investigación. Cuenta con la capacidad de iniciar estudios de posgrado en áreas de ingeniería de software, tecnologías de la información y comunicación, sistemas de información, inteligencia artificial, matemáticas aplicadas y administración de negocios u otras áreas afines a la licenciatura en informática. Mi nombre es Everardo de Jesús Pacheco Antonio, estoy en el cubículo 9 del Instituto de Informática, cualquier duda o inquietud acerca de nuestra carrera te puedes comunicar a los siguientes correos, infouncis06.gmail.com, informática.uncis.edu.mx o ya sea vía telefónica al 951-57-24100 extensión 1505. Cualquier duda estoy a la disposición y esperamos que tomes una buena decisión. Hasta pronto.